Música 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 Yo soy festival Yo soy festival Yo soy festival Llame Que yo te llamo Ya no me llame Que yo te llamo Yo soy festival Yo soy festival Festival Internacional de la que llama 2018 Del 11 al 13 de mayo En Puerto Gaitán Meita La rumba y el folklore Estarán a cargo de Silvestre Langol Elvis Crespo Los Camorales May Bahía Y Gracie Rendón Reynaldo Armas Luis Silva Andy Rivera Tony Rivera Walter Silva Omar Geles Javier Aldana Lupe y Polo Yes It Ortiz Juan Farfán Scarle Linares Y muchos artistas más Además Feria Ganadera y Equina Show de Joropo Y Concurso Internacional de Música Llanera Puerto Gaitán El Paraíso Natural Te espera El Paraíso Natural El Paraíso Natural El Paraíso Natural Plan